Y en el más remoto de mis sueños, imaginé el modo en que me tocó servir a España en los años más terribles de nuestra Europa. La imagen de Godoy como un hombre lascivo, como un ladrón, como un pésimo gobernante, y como un individuo que todo se lo debe a sus relaciones sexuales con la reina, esa imagen es la dominante. Nunca pedí ser ascendido ni condecorado, y pese a ello fui nombrado duque de la Alcudia, grande de España, consejero de Estado, primer secretario, capitán de los ejércitos y príncipe de la paz. Protagonizaban un poco historias de pasiones amorosas, de desgobierno, de traiciones en algunos casos. Sabía que su vida era una auténtica novela. Hubo quienes empeñaron en ver en mí a un delincuente, otros que me tacharon de ladrón, de mentiroso, y de traidor. Hay una situación de alarma, de alarma social, lógica, porque están los franceses en la frontera y están avanzando hacia España. Godoy, que es el aguilucho extremeño, burla a Napoleón, que era primer cónsul en ese momento. Lo engaña, y lo engaña en Badajoz, en su casa. Hay que decir que gran parte de la idea que hoy día tenemos de Godoy está instigado por sus enemigos. Escribo estas líneas con la esperanza de que, en un futuro, la historia sepa ver quién fui en realidad, pues mi vida entera ha sido calumniada.